Para nosotras las mujeres que somos amas de casa no debemos de complicarnos la vida con preparar una comida. Yo por ejemplo aquí voy a empezar a preparar un mole y ya tengo mi gallina. Voy a empezar a cortar este pollo de gallina. Voy a cortar esta pechuga en tres pedazos, ni tan grande ni tan pequeño. Terminando de cortarlos, lo voy a lavar en limones y en sal. Voy a exprimir dos limones y sal. Pasaron los 10 minutos, voy a empezar a lavarlos bien. Empezó a hervir mi olla, voy a agregar todo el pollo y lo dejaré tapado. Y mientras tanto voy a empezar a dorar el mercurio, pimiento, aquí ajonjolín, pipitoria, canela, cacahuate, dos clavos y listo. Y ahora sí voy a empezar a dorar dos chile pasilla, dos guajillo. Los voy a empezar a retirar y voy a dorar cuatro panes bimbo para espesar mi recado y listo. Voy a dorar dos tomate y cebolla. Y aquí ya voy a empezar a licuar. Por aquí nos va a acompañar la famosa Doña María. Ya que le quite todo lo que es bien grasoso por encima porque no me gusta que esté muy grasosa. Y aquí este es opcional. Si tú le quieres agregar chocolate, yo a mí no me gusta comer un mole bien dulce. Entonces yo solo voy a agregar nor suiza. Y vamos a empezar a colar. Le agrego una taza del caldo del pollo. Para que de ese sabor no hay que agregar algo, sino que el mismo caldo de pollo. Y llevémoslo a la licuadora. Ahora, así nos tiene que quedar bien licuado y voy a empezar a colar en una coladera. Siempre hay que licuarlo bien todo lo que es recado. Ya que está saliendo toda la burbuja, voy a agregar todo el pollo. Y listo, ya se está empezando a cocer. Mientras tanto voy a empezar a preparar mi arrocito. Y sin falta las tortillas hechas a mano. Es así como nos quedó este mole de pollo de gallina. Vean cómo quedó. Está súper delicioso, sabrosísimo esta comida. Y aquí lo vamos a servir o lo estamos sirviendo en un plato de barro. Porque me encanta lo que es ollas, sartenes y todo lo que viene de barro. Me encanta utilizarlo en casa. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Veragran detran. Bendiciones parauations保арinas vamos a comer apagar. Bendiciones para cu $ $000.